¡Hey! ¿Cómo están? No visitas al play, si es el nuevo video de Geometry Dash. Y bueno, hoy vamos a jugar los niveles de mi amigo FloddyGD y Gatay, así que nos vamos a darle. Y bueno, ya que estamos en su perfil, así que nos vamos a su primer nivel, que es... Snuff Cliss. Así que bueno, ya vamos a darle. Este creo que lo jugamos un poquito en directo, así que más o menos sé de cómo va esto. No sé por cuánto tiempo tenemos que sobrevivir, solamente sé que el otro es la cámara y tenemos que evitarles que algún monstruo entre, o bueno, anima. Ngannot 넷. Et........ bara. ые... investigate我們 biri... Porkileen nos hacemos Let's Sl акwil con strategic бизнес. ní.. AI... INST deuilkit Llega algo No me digas que perdimos Porque sale esta cosa de nuevo No se le vamos a pasarme ese nivel porque la verdad no lo entiendo mucho Ok, cerramos esto Solo tú Trata ese lado, ¿verdad? Ok Ah Esta bug esta cosa Si, puede entrar, venga, entra, entra Entrar solo son 50 pesos, ok, no mentira Chiste, hay un monstruo No me digas Puedo ir a nuevo, chavales Pero tal vez concentrame, a ver si llamo a la paso ¡Suscríbete! 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 pero se parece que son varios bosses o algo así, no creo que ya pasamos al último nivel es la segunda parte de este, voy a invitarle dos intentos solamente, a ver que tal ah bueno, ahora dura menos para cargar eso bueno yo que ya lo hice más o menos no 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 no